La Chura Tarija, esta tierra hermosa, todos los residentes tarijeños tienen oportunidades varias por el fin de semana y esta es una de ellas, la cuarta feria productiva y artesanal de esta tierra hermosa. Vean nada más lo que tenemos preparado para ustedes, sé que se les va a antojar muchísimo de estos platitos y claro está el rosquetito, el vino tarijeño. Está con nosotras el señor Alfredo Mendoza, la señora María Lucierra y Aide Herbas, quienes son parte de la organización y participantes que van a estar en esta feria productiva y artesanal. Bienvenida señora Aide, cuénteme un poquito acerca de estos platos, riquísimos que la gente va a poder probar este domingo. Muy buenos días, acá presentarles los platos, una parte de los platos que se va a presentar el domingo 13 en la plazuela Cobija. A ver, iniciemos por acá, por la izquierda. Sí, tenemos el pescado, pescado a la parrilla, tenemos frito, tenemos el asado, el chancho, asado a la olla, los tamales. Y esas que parecen humilditas, nada que ver, son tamales. Tamales. ¿Qué tienen por dentro? Tiene un gigote de carne de cerdo, es en base a maíz con coloraje, es bastante rico, ustedes lo pueden degustar el día domingo. Luego las empanadí, las blanqueadas, los panes, tenemos una variedad de panes que nos van a traer de allá, de tarija, los rosquetes. Tenemos el saice, la rangaranga. ¿Qué pasó con el saice hoy? Como es Chapaca la que prepara, se atrasó. Bueno, esperemos que llegue, todavía más tarde. Ya va a llegar, más lento, pero llega. Lento, pero seguro, va a llegar, eso es cierto. Señora Mariluz, ¿cuántas personas van a ser las que van a participar? ¿Cuántos expositores van a estar en la feria? Bueno, buenos días hoy en primer lugar. Van a estar expositores, unos 40, 45 y mucho más, también vienen los artesanos de tarija, como también vienen invitados también a hacer algunos platitos también. Habrá mucha gente, participantes, grupos también van a verlos. ¿Cuál? Enziquita Ulloa. Uy, la señora Enziqueta Ulloa. Sí, la señora Enziqueta Ulloa. Va a ver ballet, ballet también, y va a haber algunos, muchos grupos más todavía van a estar. O sea, ¡ay, qué belleza! Sí. Y ahora, si hablamos de tarija, también hablamos de la uvita, del vino. Don Alfredo, cuénteme, ¿cómo es que uno puede identificar el buen vino? Bueno, un buen vino, empezamos desde la servida. Vamos a disculpar. A ver, le ayudo con el micrófono. Dos segunditos. Ahí está, dígame. Bueno, estos vinos lo que vamos a tener en la feria son artesanales. Estamos procurando entre los mejores vinos representantes de tarija, del Valle de Concepción, donde realmente allá están las uvas. El vino, tenemos el vino blanco y tenemos vino tinto. El vino blanco viene de esta uva, la Moscatel de Alejandría. Entonces, para ver un buen vino, en primer lugar lo servimos y luego nosotros tenemos nuestros sentidos. Entonces, los sentidos muy importantes para catear los vinos. En primer lugar, vemos el color, si es transparente, qué color tiene, si es limpio. Y luego nosotros vemos con el olfato. El aroma. El aroma. Si tiene un buen aroma. Hasta aquí se siente, le digo, el aroma, Ovitas. Y luego lo palpamos con el paladar. A ver. Hay que probarlo con todos los sentidos. Con todos los sentidos. Yo le invito. Ah, qué lindo. Qué simpático. Siempre son los chapacos así, ¿no? De lindos, tan agradables como siempre. No olvide la feria productiva y artesanal. Artesanal de Tarija y va a estar con la señora Enjiqueta y muchos grupos. Va a haber mucho humor, va a haber juegos de Salataba, todos los juegos de Tarija y los aros. Y los aros. Para despedir la entrevista, por favor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un arito, don Alfredo. Ah, magnífico. A ver. Bueno, hay un arito. Tengo las bolas hinchadas de tanto mirar las mujeres. Son las bolas de mis ojos, no lo que piensan ustedes. Ah, ahí está mal pensado. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No lo olvide. Este domingo, a partir de las 9 de la mañana, necesita el aplauso de la cobija para que disfrute con la familia. Sí, y con el apoyo de la honorable alcaldía. De cultura, apoyando esta actividad, que está muy lindo. Ah, claro. Salud, don Alfredito. Ahí está, pero acompáñenme, por favor, vamos a catear juntos. Ya lo saben entonces, el domingo la persona la cobija no lo olvide. Consejos en el mañanero.